¿Cómo andas, sapo? ¿Todo bien, mía? Tomá. A que la agarre. La agarre, eh, la agarre. Dale. ¿Cómo va a desperdiciar eso? Comela, ahí la come. Ahí la come. Ahí la come. Comela, dale. Lo está esperando. Pero comela de una vez, burrito. Comela. No la come, me da miedo de que salte de la pantalla, loco. La cómene. La come, eh. Bueno. Temiendo sapo igual, eh. Gigante. No, lo voy a dejar ahí, al loco. Temiendo sapo, mira. Zapardo, eh. Tremendo sapo. Gigante. Lo bigo go, ya. Dima軍 encaradas. No, lo voy a dejar ahí, al loco. Lo cero по el veo, realmente hélas. No, lo voy a dejar ahí. Blamento.